Nos motiva siempre que realmente la CIP tenga otra visión o otra voz porque generalmente cuando llegamos acá escuchamos una sola voz que se cuenta de Argentina y realmente nos dolió bastante por un video que pasaron que prácticamente mostraron a la Argentina como un caos total con muerte de periodistas, con agresiones, con falta de libertad de prensa. Un poco nos motivó estar presentes y contar la otra verdad, la verdad que no cuenta Clarín. La verdad que pasamos muchos medios chicos, la verdad de papel prensa que en su momento no nos dieron papel, la verdad de poner un lanata en un video hablando de libertad de expresión contra el gobierno, contra otros medios. Cuando él anteriormente, años atrás, estuvo criticando justamente el grupo económico que él ahora trabaja. Participamos como tribuna, contando la otra verdad de la Argentina. Que hay libertad de prensa, Clarín o cualquier medio de comunicación puede poner sus noticias, sus reclamos, como lo hace Crónica, como lo hace cualquier otro medio. O sea, falta de libertad de expresión no hay, eso lo dejamos acentuado acá en la CIP. En este encuentro en la CIP se produjo un cruce con el representante del diario Clarín. ¿Qué fue lo que ocurrió? Uno plantea su posición, su forma de ver el país, su forma de ver cómo está Argentina hoy en día con la libertad de expresión y, bueno, a algunos no les gusta cuando uno comienza a contar la verdadera historia. Bueno, se ponen nerviosos, se presentan casos que les conviene presentar y, como siempre, quedamos afuera en el medio como Crónica, donde también hemos recibido, el caso de Adrián Subelza del diario Crónica, que también recibió en el partido de Malvinas, Argentina, agresiones por investigar un caso de la muerte de una nena. Y, bueno, se olvidaron de colocarlo. Nosotros contamos nuestra experiencia de cuando Clarín no nos entregaba papel y teníamos que salir con un papel, con un diario de 19, 20 páginas, cuando ellos, nuestro diario pesaba 100 gramos y Clarín pesaba un kilo y medio. Era algo lógico y contamos también cuántos medios gráficos del interior del país tuvieron que cerrar sus puertas por la no entrega de papel. Creo que eso atentó totalmente con la libertad de prensa en la Argentina y no fue más que este grupo económico. ¡Gracias!